suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú cuarto qué emoción tío qué emoción el equipo que viene pero en cuarto seguro no creo que se ha adquirido en papel el golazo de falta de mes y el psg el país el balón de oro es elegido en un voto de 100 periodistas 100 periodistas de regalo nada como dicen regalo de regalo nada lo ganas merecido y por supuesto si beca por favor dime mesi si vamos si tomá caverna toma toma los haters toma toma y toma vamos el más grande tío ocho balones vamos ocho balones a sufrir venga venga perdedores venga vamos ostia ostia el octavo tío el octavo tío vamos el octavo qué grande es tío qué grande es qué grande es todo el mundo de pie venga aplaudir al rey aplaudir al gol al gol del fútbol venga mbappé tú también aplaude venga aplaude no pasa nada aplaude ya lo ganarás buenas amigos curés amantes de mesi qué tal estamos como hemos visto hoy noche histórica mesi ha hecho historia ganando su octavo balón de oro el crack argentino ha vuelto a demostrar una vez más que es el mejor del mundo y el mejor jugador de la historia pero antes de seguir con este vídeo vamos a escuchar las dos ruedas de prensa de mesi la primera cuando recibió su octavo balón de oro y la segunda post gala demostrando su gran amor hacia el club de su vida nuestro querido barcelona por si alguien todavía tiene duda de que messi ama al barcelona pues que escuche lo que ha dicho el crack argentino después de recibir su octavo balón de oro en la rueda de prensa post gala bueno buenas noches muchas gracias bueno antes que nada quiero quiero agradecer a a toda la gente que a toda la gente que que votó que me hizo el el ganador de este de este premio obviamente compartir con con mis compañeros de selección una vez más este premio viene de las manos de de lo conseguido con la selección argentina hoy estamos acá como dijo antes el vivo en representación de de todo con con Octaro con Juli con él y y yo creo que esto es un un regalo para para todo el grupo todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de 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 lo que conseguimos quiero obviamente no me quiero olvidar de de Haran de Kilian eh que tuvieron un año un año eh increíble tanto eh a nivel individual como a nivel colectivo Haran habiendo tenido un año eh espectacular haber conseguido todo no tengo duda que en los próximos años eh se van a hacer con con este premio veo veo muchos jóvenes acá yo hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que que voy a disfrutar de de buen fútbol durante durante muchísimo tiempo por por la clase de jugadores que veo eh en esta en esta noche eh tengo la suerte de de haber estado muchos años en esta gala y y los los jugadores se van se van renovando renovando pero pero el nivel no baja nunca así que que vamos a seguir disfrutando muchos años más quiero hacer una mención especial a a si bien siempre lo hice a toda la gente que me sirvió durante toda mi carrera por cómo lo vivió este mundial el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo de que pueda conseguir mi sueño el único que que me faltaba gracias a Dios eh recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de de diferentes nacionalidades quieran que que Argentina sea campeón del mundo quiero compartir y agradecer obviamente a mi a mi familia la que está en Argentina en Miami por supuesto mi mujer y mis hijos que una vez más me me acompaña agradecerle por por haberme acompañado durante toda toda mi carrera por haber estado en en los peores momentos que que lo he tenido también y sobre todo de haberme ayudado a cumplir a cumplir todos mis mis objetivos en el fútbol mis sueños y nada sin ustedes no hubiese podido ser posible todo este recorrido durante durante muchísimos años por último para terminar eh quiero hacer la última mención a a Diego hoy es el cumpleaños de él así que que creo que no hay mejor lugar para para desearle un feliz cumpleaños rodeado de 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 jugadores de jugadores de técnicos de gente que le gusta el fútbol como como le gustaba a él así que donde quiera que esté feliz cumpleaños Diego esto también es es para vos lo comparto con vos y con con toda Argentina buenas noches muchas gracias muy gracias el Barcelona como como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el el club al que al que amo y voy a amar toda mi vida y sí vuelvo a repetir el Barça es el mejor equipo del mundo porque es es especial ese club es diferente eh a todo y sí el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que que yo gane tanto los premios muchos premios individuales también ¿os habéis fijado el gran amor que todavía siente Messi hacia el Barcelona? y los elogios tremendos elogios que ha dedicado el astro argentino el mejor jugador de la historia hacia su antiguo club nuestro querido Barcelona Messi ha confirmado que acepta el partido homenaje que le va a hacer el Barcelona en el nuevo Camp Nou en noviembre del próximo año ha confirmado que va a volver a vivir a Barcelona pero no ha salido de su boca que no quiere volver a jugar en el Barça lo más interesante de todo lo que pasó hoy aparte obviamente de que Messi haya ganado el octavo balón de oro pues Messi no ha dicho no al Barcelona no ha dicho que no quiere jugar en el Barcelona en el futuro próximo la pelota está en el tejado de nuestro Presi ya en la puerta yo creo que ahora mismo solamente falta el paso de nuestro Presi si nuestro Presi da el paso definitivo vamos a ver con total seguridad de nuevo a Messi con nosotros en nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés y amantes de Messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça y fuerza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo que no os cuesta nada no os cuesta nada